Señor Dios nuestro que concedes a los justos el premio de sus méritos y a los pecadores que hacen penitencia, les perdona sus pecados, ten piedad de nosotros y danos por la humilde confesión de nuestras culpas tu paz y tu protección. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Isaías capítulo 49. Así dice el Señor, en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado, te he defendido y constituido alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos salgan, a los que están en tinieblas vengan a la luz. Aún por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos, mis senderos se nivelarán. Mírenlos venir de lejos, mírenlos del norte y del poniente, y los otros del país decir, exulta cielo, alégrate tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Sion decía, me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bellísima la palabra que nos acaba de regalar el Señor en la iglesia, el capítulo 49 del profeta Isaías. Es hermosísima esta palabra porque uno se da cuenta en la vida que hay amigos que olvidan a los amigos, que hay algunos que se separan por distintos motivos en la vida y se olvidan el uno del otro después de que compartieron momentos de alegría y de dificultad. Es triste encontrar una persona enferma o anciana abandonada de su propia familia o abandonada porque nadie se acuerda del sufrimiento y del dolor se acordaban solamente cuando tenía salud. Pero miren esta frase bellísima para que se estremezca nuestro corazón de gratitud, de confianza y de alegría. Dice el Señor en el capítulo 49 de Isaías, versículo 15. ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura? ¿No conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré jamás. Es estremecedor, es hermoso. Dios se está comparando con una mamá y está diciendo que una mamá nunca se olvida de sus hijos, pero que si alguna vez una mamá se olvidara del fruto de sus entrañas, él no nos va a olvidar. Salimos de las entrañas de Dios, salimos de las manos de Dios y él no es indiferente con nosotros. Y quiero decirles algo, ni siquiera en los momentos de pecado, en los momentos en que nosotros lo hemos rechazado a él, él no nos olvida, él nos sigue esperando, él tiene los brazos abiertos, él quiere hacer una fiesta cuando nosotros retornemos, cuando nosotros lo miremos nuevamente a él, porque él es como una madre que no olvida nunca a sus hijos. Eso nos debe llenar de ánimo para empezar esta jornada. El Señor está diciendo, yo no te olvidaré jamás. Salmo 144 El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 5 En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, mi padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no sólo abolía el sábado, sino que también llamaba a Dios padre suyo haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, se los aseguro, el hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el hijo, pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él hace y le mostrará obras mayores que ésta para su asombro. Lo mismo que el padre resucita a los muertos y les da vida, así también el hijo da vida a los que quiere, porque el padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al hijo el juicio de todos, para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo no honra al padre que lo envió. Se los aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida eterna y no se le llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Les aseguro que llega la hora y ya está aquí en que los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que hayan oído vivirán, porque igual que el padre dispone de la vida, así ha dado también al hijo disponer de la vida, y le ha dado potestad de juzgar porque es el hijo del hombre. No le sorprenda porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer, hoy y mañana estamos leyendo el capítulo 5 de San Juan, en estos días de cuaresma. Y Jesús está mostrando una novedad para los judíos, una novedad que se convierte en escándalo. Primero, recuerden ustedes que ayer el evangelio nos narraba que sanó a un paralítico y que lo sanó en sábado. Los judíos no se preocupan de la sanación, sino que se preocupan de la violación del sábado, porque para los judíos no se podía hacer nada. Posteriormente, el Señor nos va a enseñar que el ser humano es dueño del tiempo, que debe utilizarlo para el bien, y que el mismo Señor Jesús nos enseña con sus obras, con sus prácticas, que cualquier día es bueno para hacer el bien. Pero además de renovar esa tradición tan estricta del sábado, el Señor Jesús ya llama a Dios Padre. Lo llama Padre suyo, lo llama Padre mío. Y en todos los momentos del evangelio, Jesús llama a Dios Padre con este apelativo. Es decir, Él es Hijo y lo afirma. Yo soy el Hijo y no hago nada fuera de lo que el Padre me manda, porque yo obedezco al Padre, obedezco su voluntad. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, es decir, la voluntad del Padre. Es esa relación de Hijo. Jesús es consciente que Él es el Hijo de Dios y se lo está manifestando a los judíos. Esto también los escandaliza. Si los escandalizaba que hiciera un milagro en sábado, mucho más los escandaliza ahora que Él llame a Dios Padre y que Él se llame Hijo de Dios. Pero esa es la revelación y esa es la buena noticia. Nosotros no tenemos un Dios lejano. Nosotros no tenemos un Dios que se olvida de nosotros. No tenemos un Dios que no nos reconoce. Tenemos un Dios Padre que nos reconoce tanto que viendo nuestros sufrimientos y viendo nuestros desvíos por el pecado, nos manda a su Hijo para que nosotros también tomemos la condición de Hijo de Dios. Acostúmbrese en su vida a llamar a Dios Padre. No lo llame solamente Dios, ni lo llame con nombres lejanos. Llámelo Dios Padre, Padre mío, llámelo así. Hoy dígale al Señor, Padre mío, Padre amado, me pongo en tus manos. Quiero comportarme como hijo, como hija. Quiero ser tuyo. Quiero hacer tu santa voluntad. No quiero otra cosa. Simplemente quiero unir mi corazón al tuyo porque soy un hijo agradecido y tengo un Padre que me ama y que nunca me olvida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.